La mayoría de los padres de Nueva York dicen estar de acuerdo con lo anunciado por el alcalde de dicho estado, Bill de Blasio, que anunció desde ya clases presenciales para el próximo año escolar. Cabe recordar a todos los padres que esto se aplicará para después de las vacaciones de verano, cuando todos los niños tendrán que volver a sus salones a tomar clases en persona a partir del próximo 13 de septiembre. Reiteramos, será por lo menos un millón de niños que volverán a sus salones de clases en septiembre, todos en persona. Vanessa Vásquez, América al Día.